El Hospital de Guayaquil reactiva el programa y tratamiento de aunerisma de aorta abdominal. El pasado 7 de marzo, este programa regresó a su operatividad como parte de la Estrategia Nacional Reactivando la Salud, que se impulsa a escala nacional. El aunerisma aorta abdominal se origina cuando el vaso sanguíneo, principalmente que suministra sangre al cuerpo a nivel del abdomen, crece más de 5 centímetros. De llegarse a romper, este podría ser letal. Se trata comúnmente entre los hombres de 60 y 75 años de edad que por lo general consumen tabaco o tienen antecedentes familiares con esta patología. Se estima que el 80% de pacientes con ruptura de aorta abdominal no sobreviven. Por ello, el MSP fomenta la prevención a través de este programa y servicios. Para Última Hora Ecuador, Natalia Rodríguez.